Roberto Carlos un gusto para todos y nuevamente gracias esperamos no vernos ni intolerado ni enojado nuestra intención fue buena venir a compartir un rato de música un rato de diversión y gracias a nombre de Cuban Rock Band y ojalá nos vuelvan a invitar aprendiendo y comprometiéndonos un poquito más de música más acorde gracias a todos buenas noches gracias Jesucristo Jesucristo yo estoy ahí Jesucristo 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 yo estoy ahí miro al cielo y veo una lluvia blanca que está pasando miro a la tierra que está caminando no vean la lluvia blanca la gente no sabe a dónde va que les podrá seguir el camino siempre en nuestro Señor Jesucristo 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 yo estoy aquí Jesucristo 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 yo estoy aquí a todos los lunes se lleva el amor y más y a pesar de las esperanzas aún me acabas mirando mirando nada que nace la gente allá tiene el amor y no va lleno lleno y no va a la fe y salvo todo Jesucristo 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 no estoy aquí Jesucristo 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 no estoy aquí Jesucristo 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 Estoy aquí, Jesucristo 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 yo soy Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo soy Que se escuche ese fuerte aplauso para Coban Roo Coban Roo acaba de abrir la clausura de Familiarte 2016 Fray Antonio Alcalde, una huella perdurable A continuación presento a los integrantes de Coban Roo Grupo invitado especial quien abrió con esta clausura Coban Roo es un grupo de género rock clásico Conformado por el baterista Luis César Mosqueda Un fuerte aplauso por favor El requinto Cristiano Marres Endis Un fuerte aplauso por favor En el bajo Fernando Mosqueda Un fuerte aplauso por favor Y en voz nos acompañó Adrián García Un fuerte aplauso por favor A continuación integrantes del grupo de Familiarte Hacemos un merecido reconocimiento a Coban Roo Familiarte 2016 otorga el presente reconocimiento a Coban Roo Por su participación en la clausura de Familiarte 2016 Fray Antonio Alcalde, una huella perdurable De la Semana Cultural del día 18 de septiembre del 2016 En la parroquia de Santa Inés Un fuerte aplauso por favor Adelante Pues no nos queda más que agradecer Agradecer de verdad de corazón por esta gran apertura de clausura que tuvimos Creo que la música rock no es como muchos piensan que a lo mejor puede ser satánica O de un culto sino puede también ser música alegre Que motiva la alma y te pone feliz Y así nos pusieron un fuerte aplauso para Coban Roo Menciono que Jorge fue quien nos hizo la propuesta de este gran grupo Fernando, perdón Y creo que lo hicieron muy bien Y aquí tienen un merecido reconocimiento Fernando, algunas palabras Muchas gracias por acompañarnos Gracias Muchas gracias